Es el último billete que saco de mi cartera, la cosa se pone buena Voy a agarrar la chequera, ya llegaron las plebitas para empezar la loquera Entrele con pagaray, no diga que no le atoran, si usted se me hace pa' atrás No será de Sinaloa, la fama ya la tenemos, pa'l perico y pa' las morras Ya que estamos en ambiente, que toquen puros corridos, que canten líneas de a metro Para todos mis amigos, pa' que se aloquen las plebes y suenen cuernos de chivo Oiga compita garay, ahí le presento una amiga, es de puro Zacatecas De la tierra prometida, me gustan los sinaloenses, cuestión que usted se decida No cabe en una compita, me gusta la tierra santa Ahorita pido unos tragos, pa' remojar la garganta Porque con la polvadera, ya casi se me atraganta No se me arruiten mis paisas, pídenle hasta que amanezca Traiganse a mi amiga Mari y a Juana para la fiesta Díganle chupando mota, que aquí nadie se molesta